Hola a todos y bienvenidos a NavoVlog, yo soy Francisco y hoy vamos a hablar de un tema que es un mito, bueno dos temas que son mitos, el primero es sobre cuál fue el primer idioma que existió, la primera lengua y el otro sobre cuál es la lengua más difícil, bueno partiendo por lo del primer idioma, respuesta corta no se sabe, respuesta larga hay estudios de reconstrucción, hay registro de escritura, ojo que la escritura es un accidente que no se ha dado en todas las lenguas así que antes de la invención de la escritura, o sea en la prehistoria había en otras lenguas en las que no no se sabe nada, entonces primero como dije la respuesta corta es no, no se sabe cuál fue el primer idioma tiene citas científicas y se hubiera científicas como por ejemplo las religiosas que igual hablan de que hubo una lengua primigenia que también hay teorías científicas que están de acuerdo con esto que de una sola lengua de algunas civilizaciones antiguas fueron las otras, otra teoría es que no, en varios lugares fueron creando distintas lenguas que de allí surgen las familias modernas, pero no se sabe, no hay registro, el registro más antiguo que hay, bueno los registros más antiguos, el primero del sumerio con la escritura con informe, que esto no es tan antiguo como puede parecer de la perspectiva actual y el problema de esta lengua es que era una lengua aislada, o sea no tiene relación, bueno puede tener pero en grandes rasgos no tiene relación con las familias lingüísticas actuales como pueden ser la lengua germánica, la lengua romance, etc. Ahora en cuanto a lo que son teorías y lenguas reconstruidas en base a las familias actuales y las lenguas antiguas de las que sí se tiene registro como puede ser bueno el sumerio a través de la escritura con informe, el chino igual es una de las primeras lenguas en tener sistemas escritos, el egipcio antiguo, se creó algo llamado el primero protoindoeuropeo, que es una reconstrucción actual, no hay registro de que haya sido una lengua real y hace poco salió el pre protoindoeuropeo, ahora en cuanto a la escritura, aunque tengamos el sistema cuneiforme como de los más antiguos, ojo que también existen los pictogramas y los pictogramas más antiguos que se conocen son las pinturas rupestres, que ahí hay una discusión aún si es que fueron hechos por homo sapiens neandertales o alguna otra especie de homínidos contemporánea pero al ser registro pictográfico no se sabe nada de cómo sonaban esas lenguas y tampoco al no haber otra lengua conocida estoy especulando tampoco aunque haya sido una escritura fonética se puede haber descifrado significado pero tampoco como sonaba en cambio con algunas otras lenguas antiguas así se ha hecho ahora la segunda parte cuál es la lengua más difícil no necesito saber ninguna lengua puedo leer las mentes no pero tú eres una voz bueno cuál es la más difícil ninguna respuesta corta ninguna ¿por qué? primero hay que dejar de lado lo de la escritura que en ciertas lenguas se aprende a escribir a una edad más tarde que en otra eso es aparte la escritura es un tema aparte la lengua es un accidente y no en todas las lenguas hay escritura de hecho hay algunos símbolos que los han adoptado de forma tardía para hacer los grafemarios que vienen de otras lenguas que por ejemplo comparten región no necesariamente tiene que ser que sean similares así que dejando de lado todo lo que es escritura como argumento los bebés aprenden, bebés sin ningún tipo de patología aprenden más o menos a hablar a conversar con ellos a los tres años ¿ya? en todas entonces no hay lengua más difícil lo que sí por ejemplo a los hispanohablantes nos puede parecer más fácil el portugués que el chino es porque al ser de una misma familia hay inteligibilidad entonces es una cosa de relativismo si nos parece una lengua más difícil que otra es sólo por la lengua de origen no hay otra explicación bueno si tienen otra lo ponen en los comentarios pero según mi punto de vista es sólo relativismo si nos parece una lengua más difícil es porque es menos parecida a la lengua nativa yo creía que la lengua más difícil era la que hablaban los homofloresiensis nooo eso era una idea tuya bueno eso ha sido todo por hoy y ahora antes que la voz lo viva los chistes lo dijiste antes que yo si te gané ya chiste del libro de chistes de 1847 titulado el tesoro de los chistes dijeron un día a Calígula que por una torpeza se había justiciado a otro que no era el mismo que él había condenado no importa contestó el tirano el que yo había condenado no lo merecía más que él no entendí chau si no sabían que es el homofloresiensis era una especie de homínimo contemporáneo a los humanos que según una leyenda hablaban tan rápido que nadie les entendía